El primer tráiler de la película Jumanji, Welcome to the Jungle, se presentó a nivel mundial este jueves y muestra a los actores Doan Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillian atrapados en un videojuego que los transporta a una selva llena de obstáculos. La nueva versión inspirada en el filme original de 1995 comienza con un grupo de estudiantes de secundaria que encuentran objetos antiguos, entre ellos una consola con cuatro controles y un videojuego. Motociclistas, ríos salvajes, mercenarios, depredadores y muchas trampas se develaron en el adelanto de este filme, cuyo estreno está previsto para el 22 de diciembre en Estados Unidos. NotiMex.